Fíjate que tú y yo podíamos ser perfectos desconocidos, ¿sabes? Sí, a mí me encantaría tener en mis manos tu celular. Y te presto el mío. Y a ver qué pasa, ¿te parece? Hablando de eso, 25 de diciembre, en un importante circuito de exhibición en México, se estrenará Perfectos Desconocidos y me da mucho uso darle la más cordial de las bienvenidas. Siempre lo he dicho y asumo la responsabilidad de mis palabras. Bruno Vichy es el mejor actor de este país. ¡Hola! ¡Me voy! Siempre te lo he dicho, ¿no, Bruno? ¿No te lo he dicho hace 20 años? Porque eres un irresponsable. Bueno, sí, pero no importa. Yo fino lo mismo, es un gran actor. Hola, Manolo Caro. Hola. ¿Cómo estás, Manolo? Y el gran Manolo Caro. Viene corriendo hasta el frío, se le quitó, ¿verdad, Manolo? Es que estos días de diciembre ya todo el mundo lo que quiere es irse de vacaciones, entonces me tocó mucho tráfico, pero aquí feliz de estar con ustedes. Manolo, 25 de diciembre yo voy a llegar a Cinemex, Cinemex, donde yo quiera. Exacto. ¿Y con qué me voy a encontrar? ¿Con qué me voy a encontrar? Bueno, se va a encontrar con una... Con las alas llenas. Con las alas llenas, esperamos, este 25 de diciembre y con una historia muy divertida, muy actual. Es una comedia muy inteligente, es un fenómeno que se ha dado en todo el mundo. Justo lo mencionamos mucho en las entrevistas. Nunca nos habíamos enterado de una película que se hiciera en diferentes países, en diferentes sociedades, ¿no? A nosotros nos toca hacer la latina con lo que implica hacer la versión latina de esta historia que es mucho más pasional, mucho más hilarante, mucho más loca, pero es una historia maravillosa porque creo que es una manera de reivindicar y suena a lo mejor pretencioso, pero la comedia. Que la comedia puede ser interpretada por grandes actores como mi querido Bruno y puede ser muy actual y puede ser muy dinámico. Cuéntanos de tu personaje, Bruno. Mi personaje es un perfecto desconocido para mí porque mírame las fachas, entonces este hombre es un hombre respetable, trabajador, amoroso con su familia, padre de familia, es un cirujano plástico que ya de por sí, pues, harto secreto ha de guardar, ¿no? Profesional. Todos. Más le vale, ¿no? Pero parece ser el más cuerdo dentro de la película. Y pareciera el más sensato, librepensador, asentado, sensible, amoroso, pero profundamente ambiguo, ya se verá mientras transcurre la historia de la película. Y la verdad es que todos tienen cola que les pisen, esa es la realidad, porque de repente se ve todo este cúmulo de bondades y de repente da unos bandazos ideológicos o anímicos que uno dice, bueno, ¿qué le pasó? Bueno, yo creo que nos pasa a todos porque qué tanto muestras a los demás de lo que eres. Así es. En realidad no mostramos todo. No mostramos nada. Nada. Justo para la gente que no conozca... A ver, ¿de qué se trata? Justo. Justo para la gente que no conozca la premisa es muy rápido. Es un grupo de amigos que se sientan a cenar y deciden jugar un juego, que es poner los celulares en el medio de la mesa y cualquier llamada, WhatsApp, red social, se va a leer en voz alta. Esto implica que los secretos, que todo el mundo tiene una vida pública, una privada, pero también una secreta que guardamos en ese celular que creemos que nadie va a tener acceso y cuando sale a la luz causa cualquier tipo de conflictos. ¿Y durante cuánto tiempo pasa este fenómeno? Bueno, durante un eclipse de luna. O sea, pero en una noche y una cena. Pero dos horas. Y se vuelve en una verdadera situación de enredos y de comedia y empiezas a descubrir que no conoces al que tienes aquí al lado, aunque sea tu esposo o tu esposa. O tu amigo de toda la vida, que eso plantea también la película. La película es un guión muy inteligente, muy estructurado, muy bien. Por eso se ha replicado en 12 países. Esto ya es un fenómeno mundial. Estamos orgullosos, felices de ser parte de ese fenómeno. Manolo ha hecho un trabajo exquisito y no porque estés aquí, Manolo. Lo digo constantemente, públicamente. Tiene un toque muy particular por la estética. Entonces, la fotografía, el diseño de vestuario. No sucede realmente nada casi afuera más que la escena del taxista. Pero todo lo demás es un departamento. Es un comedor, me supongo yo, ¿no? Es un comedor de la familia que recibe. O sea, en un comedor se exatan pasiones. Todo. Encuentros, desencuentros, amores. Ya hasta a ti te pasó en un programa que pusieron tus celulares. ¿Cómo? Y le dieron algo que no se debía. ¿Verdad? Sí, le pasó. No te atres a jugarle y les dije, es que en verdad yo no tengo nada que esconder. Pero siempre el mundo conspira y me llegó justo un mensaje que se malentendía. No, ese es el problema. Ese es el problema. Que básicamente pasa, va pasando durante la película. No necesariamente son trapitos al sol, sino fuera de contexto. Claro. A mí me pasó alguna vez, también lo he comentado por ahí. A mí me pasó con un amor así, que yo adoraba a esta muchacha. Y claro, ahí va el estúpido y le tiembla la mano y agarra el teléfono. ¡Graso error! Porque encontré un mensaje que no estaba... Y le seguí buscando para ver si tenía hilo. Nunca encontré nada, pero ese mensaje me torturó media vida, ¿no? ¿Y terminaste con ella? No por eso, pero terminamos. Pero terminamos porque ella encontró un mensaje mío, ¿no? No, no, porque... Por otras razones, pero eso me torturó siempre. Entonces, el planteamiento de la película es... ¿Te atreves a jugar eso? Uno, ¿tienes cosas que esconder? ¿Sería bueno dejar de tener cosas que esconder? ¿O tengo la suficiente confianza en ti para darte mi teléfono y que no lo vayas a agarrar? ¿O que la vida continúe como está hasta ahora? Exacto, y todos tan tranquilos y felices. Ahora, vayan al cine el 25 de diciembre con sus parejas, sus secretos, sus amantes, quien quiera. O sea, amigos, o sea, decide. Apagan el celular. ¿Cuándo me voy a divertir? Mucho. Te vas a divertir mucho, pero también tiene mucho de terror, ¿eh? Sí, sí. Es una película, es una comedia de terror. Pues sí, imagínate el tema, ¿no? Pero sí es muy disfrutable, está espléndidamente bien realizada. Con unos actores maravillosos. Cecilia Suárez, Manu García Rulfo, Miguel Rodarte, Mariana Treviño. El encote, el encote. Frankie Martín, ¿quién más me falta por ahí? Ana Claudia Talancón. Por Dios, es un repartazo. Gracias Bruno por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Felices fiestas. Bravo, continuamos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.